Este es un compromiso cumplido y qué mejor manera de hacerlo en el 481 aniversario de nuestra ciudad. Una ciudad que nos llena de orgullo, una ciudad de la cual debemos de festejar no solamente el 6 de enero, sino todos los días esta forma de poder convivir entre los meridianos que ha sido un ejemplo nacional, incluso internacional de lo que es paz social y también una alta cultura cívica. Esta remodelación o rehabilitación la hemos hecho en estrecha coordinación con el INAH y también con una serie de especialistas que nos apoyaron en la realización de estas obras. El año pasado se cumplieron casi 40 años de haber sido nombrada zona de monumentos históricos, esta parte del centro histórico de la ciudad. Son más de 5 mil predios en los cuales por diferentes instancias, ya sea federales, estatales o municipales, estamos obligados a preservar, a conservar y sobre todo también a que esto, que es un ícono del sentido de identidad, de pertenencia de la ciudad de Mérida, se mantenga y por supuesto también lo podamos siempre tener al día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!